A 32 años de cárcel fue enviado José Bermúdez Bermúdez, quien es el presunto responsable del asesinato de Mabel Escobar Muñoz, atacada a bala el pasado 12 de diciembre del año 2022 a las afueras de la segunda etapa de la urbanización Leandro Díaz al sur de Valledupar. El juzgado tercero penal del circuito del conocimiento de Valledupar condenó a 32 años y 9 meses de cárcel a Edgardo José Bermúdez Bermúdez por el delito de feminicidio, donde resultó víctima su excompañera sentimental Mabel de los Reyes Escobar Muñoz, quien fue asesinada con arma de fuego por un sicario cuando se desplazaba en una motocicleta de parrillera, hecho registrado el 12 de diciembre del 2022 a las afueras de la etapa 2 de la urbanización Leandro Díaz al sur de Valledupar. Cabe recordar que el condenado quien aceptó cargos les pagó a dos sujetos para que asesinaran a su expareja luego de que ella se negara a seguir con la relación. La captura de Bermúdez Bermúdez se registró en el municipio Distracción La Guajira, tras orden judicial, quien se encontraba prófugo de la justicia tras ser acusado de pagar a los sicarios. Por este hecho, fue capturado y judicializado Osmer Enrique Mendoza Rodríguez, quien sería el conductor de la motocicleta que transportó al sicario que le disparó a Escobar Muñoz. De acuerdo con el relato de la Fiscalía 8 especializada presentado en la Audiencia de Imputación de Cargos contra Osmer, Enrique Mendoza Rodríguez, el homicidio habría sido orquestado con José Eduardo Bermúdez Bermúdez, exesposo de Mabel de los Reyes Escobar Muñoz. En uno de los videos presentados días antes de cometer el hecho, señalados conductor, sicario y autor intelectual ingresaron al hotel y se sentaron en una esquina para analizar una fotografía entregada por Bermúdez Bermúdez, que al parecer sería de la mujer asesinada. Otra de las pruebas presentadas, un testigo, conocido de Azul, manifestó haber compartido con él, estando privado de la libertad con él en la cárcel judicial, y narró cómo fue la reunión entre las tres personas en el hotel. Luego de que se registró el hecho, se hicieron públicos algunos videos grabados por Mabel de los Reyes, donde denunciaba acosos que sufría por parte del hombre tras terminar la relación sentimental. ¿Sabes cuántas veces has llegado hoy? Dos veces. Tres veces. Porque tú crees que no tenemos grabación. ¿Aló? ¿Sí? Aquí, mire, señoras agentes, aquí lo que le dije a usted, este es el papel, este es el papel, por eso es que quiero una orden de restricción, ya, de lo que le llevé. A esta es la cara del sujeto, ya todo. Ya yo llevé tu dirección y todo, y tú vas a hablar con tu familia. No, Janey, no tienes nada que hablar, ya las cosas se están haciendo con la ley, ya tú sabes. Aquí está, mira, que eso no es mentira, y hasta el quinto video, y esta mañana, hoy es la quinta vez que llega aquí. Hoy es la quinta vez. Y dice, todos los días dice lo mismo, todos los días dice lo mismo, el diablo, el demonio, pero hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder, para que vean mis hijos que no, que no es mentira. Ya este video, ya con este es el quinto video que hay hoy. Este es el quinto video que hay, y esto se llama hostigamiento. Y usted, no, pero usted no tiene que venir a buscar acá. Y otra cosa, usted creó un Facebook con mi foto, ¿oyó? Y todo eso está en la fiscalía, por si no lo sabías. Eso es delito. No, 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 él no tiene por qué hacer así, no metas a tu hijo. No metas a tu hijo, porque mira, ve, yo no he querido ir a inconformar a tu familia. Yo lo borré. No le he querido, no le he querido, y ya tenemos todas esas evidencias, las tenemos. ¿Por qué le he querido, por qué pusiste a tu hijo? O sea, y acaso yo soy qué, la mamá de él. Ah, pero lo puso como creer, lo borró. Sí, sí, yo soy la mamá de la casa. Sí, lo borró. Entonces respete, respételo. ¿Sabes por qué tú andas así? Por todo el daño que tú me quisiste hacer a mí. Por eso es que tienes que pedirle perdón a Dios y para que vivas en paz. Bueno, nada más te digo eso. Entonces, usted aquí, con venir aquí, usted cree que me va a perjudicar a mí. Yo convierte. Usted no me tiene por qué ver a mí, hágame el favor. Y todo lo que sea usted, yo más nunca en su vida, yo no tengo por qué contestarte. Respete. Y esto, y vas a ver, vas a ver lo que va a pasar. Bueno, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Yo no soy asesina, ese eres tú, lo que estás infringiendo la ley. Aquí tú, o sea, bueno, yo quiero hacer las cosas. Lo más legal posible. No tengo nada, usted, yo no necesito absolutamente nada. A mí Dios me provee todas las cosas y para eso tengo un esposo. Dios me provee, no tengo nada que hablar contigo. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.